Todavía falta. Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Levanten sus manos arriba, arriba todas las manos y brindemos fuertes aplausos a Jesús. Y también a nuestra madre, ¿qué es? ¿Cómo se llama nuestra madre? María, ¿qué? María Juana. Pero no la hermana María Juana que está aquí, es otra. La Virgen María. Tendemos fuertes aplausos a nuestra madre, que es la Santísima Virgen María. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a seguir cantando en esta tarde. Dicen gloria a Dios, dicen amén. La juventud dice amén. Vamos a cantar, mis hermanos, en la nota, hermanos, acompáñame. Bendecimos la vida de nuevamente a los hermanos del Ministerio de Alabanza. La voz de Cristo, a Misión Cristiana, muchas bendiciones. En la mañana se me olvidó saludar a la hermana solista, Silvia Amorosio. Muchas bendiciones, hermana Silvia. Sigamos adelante en nombre del Señor, juntamente con su esposo. Vamos a cantar esta alabanza que dice, debo correr hasta llegar a la meta final. Dicen amén. Dicen gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza que dice, debo correr hasta abajo. Vamos a cantar esta alabanza que dice, debo correr hasta arriba. Vamos a cantar esta alabanza que dice, debo correr hasta ahora. Y adoramos a Dios. Y adoramos tu Espíritu Santo, porque tú mereces ser alabado, y alabando para tu Jesús. Vamos cantando diciendo, debo correr. A la mesa que él me dijo, debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador. El enemigo, para destruir lo que Cristo hizo en mí. Pero en su nombre yo he de venir. Y correré, correré hasta llegar. Debo correr. A la mesa que él me dijo. Pero en su nombre yo he de venir. Y correré, correré hasta llegar. Oh Jesús, ayúdame. Para seguir y dejar a mi Espíritu Santo. Y adoramos tu 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 Espíritu Santo, que tú mereces. Pero en tu nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él les me dijo Pero en tu nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Vamos diciendo todo Debo correr A la meta que él Pero en tu nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Gloria a Dios Mi meta Espíritu Santo Llegaré hasta la meta final Ayúdame Ayúdame Jesús Tú eres un Dios de milagros Tú eres un Dios de poder Ayúdame Jesús Aplausos a nuestro Padre Celestial Vamos a cantar otra alabanza No sé si vamos a seguir con la voz de Cristo Con Misión Cristiana Vamos a seguir con los hermanos de Misión Cristiana Acompáñanme hermanos No sé si estarán los integrantes Yo creo que sí Solo que están cansados ¿Verdad? No Empezando estamos Apenas almorzamos y ya nos cansamos Gloria al Señor Que a mí vea hermanos A su nombre Quiero saludar allá en mi casa A mi querida madrecita Catarina Antigua Pérez A mi papá Martín Gómez Ramírez También Mando saludos a mis compañeros De la directiva Al hermano presidente Rudy López Vázquez Al hermano vicepresidente Al hermano Pedro Miranda A Magnolia Pérez A Magnolia Gómez A quienes más También saludamos A hermano Hortensio Marroquín Muchas bendiciones También La comunidad juvenil Senderos de Cristo Están presentes En esta comunidad Vamos a seguir cantando En la nota 2 Hermanos Vamos a cantar Esta alabanza que dice Sigamos adelante En la obra del Señor En Bolero lo cantamos Amén Dicen Gloria a Dios No Dicen Gloria a Dios Dicen Amén Póngase de pie a mis hermanos Y cantamos esta alabanza Es un canto muy conocido Y lo vamos a cantar Amén Se pongan de pie Vamos a subir tus palmas Y alabemos al Señor Aleluya Aleluya Santo eres Señor Santo eres de verdad Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Prepara su voz Ya no vi Vamos, vamos Ya no vi Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vi Ya no vivo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cuando Cristo ven Nos vamos a cantar Nos vamos a cantar Nos vamos a cantar Cantando Aleluya Cantando Aleluya A nuestro Salvador A nuestro Salvador Como dice Ya no vi Ya no vi Ya no vi Ya no vivo yo Y nos vamos a cantar No vi ¡Gracias! No vi 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 Espíritu Santo, esta es mi vida Señor, esta es mi vida Espíritu de Dios. Amén. Sigamos adelante, sigamos adelante, en la obra del Señor, vamos diciendo, ya no vi, ya no vi, ya no vi, ya no vi volvió. Cristo vive en mí, ya no vi, ya no vi, ya no vi volvió. Cristo vive en mí, cuando Cristo venga. Nos vamos a la gloria, cantando aleluya. Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria. Cantando aleluya, a nuestro Salvador. Prepara su voz y vamos a ver, ya no vi, ya no vi, ya no vi volvió. No vi, ya 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 no vi volvió. Aleluya. 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 Dale palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido Ahí donde estás parado Mira el que está a tu lado Y oiga, dale una sonrisita Pero háganlo, ustedes no lo están haciendo A ver, vamos a cantar otra vez Ahí donde estás parado Mira el que está a tu lado Dale una sonrisita Si el Señor te ha bendecido Dale palmas, otra vez Dale palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas, dale palmas Otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Nos gozamos de una manera tan grande Así que así hemos cantado esta alabanza Muchas gracias Muchas bendiciones Gracias a todos Gracias a todos Gracias.